3.5 Son las 7 en punto de la mañana, 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este junio, 9 de este junio lluvioso, pues en este miércoles 9 de junio, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Nosotros, pues, en el día de hoy, pues, nos dirigimos a estos temas. Bueno, hay un artículo muy interesante de Sergio Ramírez en Nicaragua, pues, un abismo que se ensancha. Hay una pregunta que me hago a propósito de los resultados de las elecciones del Perú, que no son otra cosa que un reflejo de una tendencia en resultados electorales contra la imagen del político, que entonces hay espacio en la República Dominicana para el triunfo de la antipolítica. Tenemos, entonces, bueno, que la crudeza del COVID-19 podría ralentizar de nuevo el crecimiento de la economía. Y ahí hay un informe también del Banco Mundial sobre el comportamiento de la economía. Bueno, al payaso Kanki le dejaron las acusaciones baratas. A 12 años lo condenaron. A 12 años de prisión, el Ministerio Público estaba pidiendo 20 años una condena de 20 años, pero el tribunal se lo dejó en 12 años, 12 años de prisión. Estoy buscando aquí la decisión del tribunal. Pues, bueno, los jueces que componen el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenaron la noche de este martes a 12 años de prisión a Kevin Francisco Núñez Morel, payaso Kanki, encontrado culpable de abusar sexualmente de varios menores de edad. El tribunal también impuso una multa de 200 mil y el pago de una indemnización de 2 millones de pesos a las víctimas. El Ministerio Público y los abogados de los querellantes pedían al tribunal 20 años contra Núñez Morel por las imputaciones de violación, abuso y agresión sexual contra los jóvenes cuando eran menores de edad. Entonces, esto es una condena en primer grado. A él tiene ahora otros recursos, por eso digo que le han dejado el asunto barato, porque él alegó su inocencia. Nosotros siempre hemos sido defensores de este principio, de la presunción de inocencia, pero cuando varios menores están sustentando acusaciones de abusos sexuales, es difícil que con eso se pueda hacer montaje, porque están los adultos, que ningún adulto que quiera a un hijo lo va a someter al trauma de lo que implica una acusación de abuso sexual, a menos que eso no se haya producido y el trauma ya esté, pero también estos adolescentes pasan por procesos de evaluaciones psicológicas donde se determina si están alterando lo que plantean, etc. Es decir, que difícilmente unas acusaciones como esta puedan sustentarse sin base. Así es que eso ha ocurrido, ya veremos qué pasa cuando este caballero ahora pueda recurrir esta decisión en una segunda instancia. Bueno, entre las cosas que quiero tratar en el día de hoy, no quiero dejar de leer el Antes del Meridiano que escribe Inés Aispún en el Diario Libre, su directora, con relación a lo que está ocurriendo en España. Porque dice, dice este, Antes del Meridiano, lo siguiente Pedro, el PSOE y la Constitución de 1978 Una noticia buena y una mala. La mala, Pedro Sánchez ha decidido abusar de su poder y va a indultar a los políticos catalanes condenados por sedición, malversación de fondos y algunas pequeñez más. Lo de pequeñez está entre comillas. La buena, Pedro Sánchez va a indultar a los golpistas catalanes abusando sus prerrogativas en contra del dictamen del Tribunal Supremo, de su partido y de los españoles. Es buena noticia porque quizá, solo quizá, se haga así el harakiri político y el PSOE se reorganice, lo mande a su casa y España pueda volver a tener un gobierno encabezado por un político respetuoso de la Constitución de 1978 que es la que rige y juró o prometió defender un gobierno de izquierda, de derecha, liberal, conservador, ecologista, lo que los españoles elijan, pero deseablemente con mejor puntería. Pedro Sánchez es previsible porque siempre engaña, temible porque se equivoca muy a menudo, peligroso porque carece de escrúpulos, es capaz de desmentirse a sí mismo, engañar a su partido, a sus votantes y a sus aliados. Elige los peores compañeros de viaje, de Podemos a Bildu, de secesionistas a catalanes, al gobierno de Maduro. Acierta siempre en el error y tiene el mérito de intelectuales progresistas como F. Sabater que voten por el PP. Cuando en Navarra, a pesar de no ser el más votado, se alió con Bildu, el partido de los proetarra, el que organiza homenaje a los asesinos, dejó muy claro que estaba dispuesto a tragarse su palabra, los principios que defendía su partido y lo que hiciera falta para gobernar. De Bildu al indulto a golpista, no hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que lograr que el PSOE le jubile. Este es el antes meridiano de hoy, del diario Libre. Y bueno, seguimos, porque ahora entonces me voy al artículo que publicó Sergio Ramírez sobre Nicaragua, la demencia que está en el poder de Nicaragua, ayer pues entonces reprimió, está reprimiendo a un tercer candidato opositor porque no quieren ver en en las elecciones. Nada que huela a oposición, no importa que no tenga, que no tenga, digamos, oportunidad de triunfo. Es nada que huela o represente oposición de verdad. La oposición que se va a presentar a esas elecciones es la misma oposición títere que esta versión degenerada del sandinismo pues ha establecido. Y eso lo trata muy bien Sergio Ramírez, el ex vicepresidente y sobre todo formidable escritor Sergio Sergio Ramírez en un artículo que publicó ayer en en el país y en otros diarios que reproducen sus sus artículos. entonces dice Sergio Ramírez que para el régimen de Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones que según la constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año fueran nada más un trámite burocrático o mejor que eso que no existieran del todo que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega. Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual de acondicionamiento al trópico donde de todas maneras el vicio de la reelección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia ya tan obsoleta sigue siendo entre democracia o democracia proletaria aunque en fin de cuentas no es sino otra más simple poder temporal con alternancia democrática o poder para siempre a toda costa. La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo porque la existencia de varios partidos en competencia reza el alegato ideológico solo provoca disensiones entonces la panacea por mucho que huela a Nestalina es el partido único. Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral de absoluta obediencia al régimen tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de los votos con lo que el candidato oficial a presidente y su esposa candidata a la vicepresidencia ganarán las elecciones y a decidir de antemano también cuántos asientos tendrá su partido en la Asamblea Nacional no menos de dos tercios por supuesto lo que les garantiza el control absoluto. Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones eso es lo que ha ocurrido con Cristina Chamorro hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978 y Violeta Barrios de Chamorro quien ganó las elecciones en 1990 que pusieron fin a la dramática década de la revolución Cristina quien presidió la fundación Violeta Barrios de Chamorro dedicada a promover la libertad de expresión está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas han allanado su domicilio la han dejado incomunicada con la casa por cárcel y le han quitado sus derechos políticos inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata dos funcionarios de la fundación han sido llevados a la cárcel porque una atravilaria ley faculta al estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal con lo que el derecho de avias corpus que es una garantía universal queda anulado dos presos políticos más que se suman a los cerca de 100 que ya había antes todos los periodistas que han recibido algún respaldo económico de la fundación Violeta Barrios de Chamorro o Becas están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país la fundación Luisa Mercado que yo presido y que realiza cada año el festival de Centroamérica cuenta ha firmado convenios con la fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival que tiene relieve internacional fui llamado a declarar ante la fiscalía por este motivo a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios el pretexto no gubernamental de Nicaragua reciben apoyo de gobierno de otros países y de agencias internacionales ya Ortega mandó a aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de esta fuente a declararse agentes extranjeros y con eso pierden su derecho político pero no es la que no es la que se está aplicando en este caso han buscado el nombre de un delito que evoque el crimen organizado por absurdo que pueda ser el lavado de dinero de acuerdo con el grupo de acción financiera internacional GAFI solo existe cuando se busca legitimar fondos generados por actividades ilegales o criminales por ejemplo narcotráfico contrabando de arma corrupción desfalco extorsión secuestro piratería ahora otro aspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos y acusado de violar la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia a la soberanía y autodeterminación para la paz por incitar a la injerencia extranjera esta es una ley que castiga aún el acto de aplaudir la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen a persona de la maquinaria oficial estas son pues las elecciones que se avecinan en Nicaragua unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral que tiene un guión inflexible una falsa campaña electoral unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano todo eso lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua lo demás es ficción y remedio y mientras tanto el abismo se ensancha a nuestros pies este es el artículo que escribió en el diario El País Sergio Ramírez el departamento de estado pues ayer reiteró un pronunciamiento considerando a Nicaragua como una dictadura y llamando a los países del área a darle ese trato es decir que en cierta medida ahí está un espaldarazo por parte de Estados Unidos a la posición externada por el canciller de la República Dominicana en esa locura para caer en esa locura se hizo una bendita revolución es decir para caer en un nepotismo en un personalismo y en un retraso de una sociedad que de por sí es bastante bastante atrasada pues ya ustedes saben hacia dónde hacia dónde va y es el tema y es el tema entonces que nos lleva nos lleva a la pregunta desde el año de 1989 el año de 1989 marca el final de la Guerra Fría lo marca no es que se produce exactamente en el en el 89 el final de la Guerra Fría sino que queda queda marcado ese año por el acto simbólico de el derribo del muro de Berlín pero eso fue un acto simbólico tuvieron que suceder una serie de acontecimientos políticos algunos habían sido previos al derribo del muro y otros fueron posteriores al derribo del muro como el gran acontecimiento de la unificación alemana bajo el liderazgo de Helmus Skol y después tenemos lo que había ocurrido antes en Polonia lo que había ocurrido en Hungría lo que había ocurrido por ejemplo en la República Checa que se llama ahora entonces tenemos todo ese panorama de cambio eso aparentemente marcaba el fin del socialismo tradicional que se producía a través de mecanismos revolucionarios revoluciones que establecían un supuesto sistema distinto un supuesto paraíso de la clase obrera en Alemania por ejemplo la clase obrera le establecieron un paraíso pero el paraíso era tan bueno que la clase obrera salía huyendo desde que tenía oportunidad del bendito paraíso y la irresistencia de ese paraíso fue lo que provocó después la unificación alemana porque la clase obrera no quiso nunca ese paraíso que se le construyó que era un paraíso de miseria de represión de falta de oportunidades de pobreza entonces rechaza ese paraíso ante esa ante esa ante esa situación entonces se produce el llamado foro de sao pablo este foro reúne a grupos de la izquierda que se plantean que en lo adelante ya el camino no será el de las revoluciones la última fue la sandinista el camino no será la de las revoluciones sino que buscarán llegar al poder por la vía electoral pero una vez llegado al poder por la vía electoral entonces harían modificaciones constitucionales y se perpetuarían en el poder este señor desquiciado que ahora se ha quedado en el poder en nicaragua va para un cuarto un cuarto periodo pero ya no gobierna ni se ve ni hace nada es un títere en manos de la mujer entonces que también tiene tiene sus cosas en la cabeza entonces bueno por una parte está ese ese panorama por una parte está ese panorama que 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 es lo que viene desde las izquierdas el llamado socialismo del siglo 21 pero entonces desde las derechas hay una emergencia de un populismo de un populismo que cuestiona los sistemas políticos y trata de digamos catapultarse sobre el cadáver de los sistemas políticos y entonces vivimos en una realidad donde todo el que usted ve ganando elecciones no viene de partidos que están establecidos de partidos que tienen compromiso que tienen militancia sino de movimientos que se improvisan cada vez que hay unas elecciones y si apelan a un populismo un tanto radical pues pueden tener los resultados nefactos que ha acabado teniendo el chavismo desde luego para eso necesitan otros componentes necesitan el componente del petróleo que fue lo que afianzó al chavismo el componente de una Cuba que ya no es lo mismo etcétera etcétera pero todo esto todo esto en lo que más nos toca a nosotros es en qué ocurre qué ocurre cuando colasa el sistema de partidos porque alguna gente tiene en la agenda aquí la eliminación de los partidos o la desaparición de los partidos hay gente que apoyó a Luis Abinader que está supuestamente con él que los apoyó y se han integrado al gobierno con él se han integrado al gobierno con él y Luis Abinader le ha respondido muy bien muy bien que le que le ha respondido a sectores de la supuesta antipolítica que que lo apoyaron pero ellos lo apoyaron bajo el criterio de que Luis Abinader debía ser el último candidato del sistema de partidos el último proyecto engendrado en el sistema de partidos que en lo adelante entonces habría que propiciar una situación en la que pues no existiera el obstáculo de un sistema fuerte de partidos porque lo que vemos ahora en Perú no es un fenómeno reciente es decir no es que el sistema de partidos de Perú colapsó después de lo que ocurrió con Odebrecht y las persecuciones a sus candidatos no ese sistema viene colapsado desde los años 80 desde los años 80 viene colapsado ese ese sistema de partidos es decir cuando se enfrentan Fujimori y Vargas y Vargas Llosa ninguno de los dos provenía del sistema de partidos en Venezuela viene colapsado desde antes del chavismo el chavismo es un producto del colapso del sistema de partidos pero Chávez no compite en las elecciones con un político tradicional sino con una reina de belleza es la que enfrenta en una candidatura presidencial es decir ya tanto en Perú como en Venezuela hacía décadas que se hace décadas que se produjo un colapso del sistema de partidos a diferencia de esos países en la República Dominicana se ha mantenido el predominio del sistema de partidos y en la República Dominicana no ha habido espacio aún para la improvisación ha habido espacio para la improvisación aquí no ha llegado al poder nadie que no tenga 20 o 25 años trabajando una candidatura presidencial nadie que no tenga pregúntese cuántos años tenía el presidente Luis Abinader pues trabajando un proyecto presidencial cuando alcanza ese ese proyecto presidencial cuando él fue candidato vicepresidente con Hipólito lo fue porque él había sido ya aspirante presidencial es decir que estamos hablando de de por lo menos 20 años de un proyecto de un proyecto presidencial estructurado del presidente Abinader y el presidente Abinader alcanza el poder entonces en lo que lo que se busca por ejemplo lo que se busca ahora con la agenda anti-PLD que es una agenda sistemática que está basada en tratar de mantener a ese partido bajo un descrédito permanente con denuncias de de corrupción mantenerlo bajo un descrédito permanente es decir no dejar enfriar ningún caso y cuando un caso se enfría pues viene viene otro caso y siempre tienen algo a mano para tratar de destruir al al PLD eso eso por una parte por otra parte el propio gobierno hace su sus sus contribuciones no sé proponiéndoselo no proponiéndose no sabiendo que está afilando cuchilla para su propia garganta porque el gobierno también depende de de la existencia de un sistema de 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 partido de partido estable entonces históricamente aquí no ha habido espacio para para eso aquí no ha habido espacio para eso pero estamos en tiempos distintos en tiempos en que la gente pues hay cosas que le importan muy poco todo el que votó por este hombre sabe que este hombre en Perú no tiene capacidad para gobernar no tiene no tiene conocimiento para para gobernar ese hombre no está en capacidad de gobernar un distrito municipal no 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 un gran país como eso no está en capacidad pero la gente fue y votó y votó importándole poco porque no votan a favor de él votan en contra de la política y de y de las ideas que le han sembrado contra la política y los políticos entonces quien es que está enfrentando a a a a a a los políticos un loco vámonos con ese loco porque no es a favor del loco es es contra los políticos el asunto a eso es que nos quieren llevar a eso es que nos quieren llevar es tratando de llevarse de por medio el 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 sistema el sistema el sistema político yo tengo mis dudas de que aquí porque repito históricamente aquí no ha sido eso posible y ya eso es una situación que le estamos viendo desde no es reciente esto no esto esto no empieza ahora sin embargo el sistema de partido se ha reafirmado el sistema de partido se ha reafirmado lo que lo que está ocurriendo con el partido de la liberación dominicana aunque veo que ya hay un intento por tratar de de reducirlo no deja de ser interesante no deja de ser eh interesante porque ya se advierten eh eh digamos eh ligeros signos de de recuperación no al al nivel que pudiera alcanzar eh esa esa organización en términos de un trabajo consistente pero ya se ya se advierten recuperación no se lleven de de cuestiones de que eh dos dos funcionarios del gobierno publiquen una encuesta porque ustedes saben que funcionarios del gobierno no van a publicar una encuesta que no que no sea una encuesta eh afín a sus intereses y y y y desde luego trabajada y y buscada con el relato que quieren que quieren vender el relato que quieren vender es una supuesta competencia del PLD eh por el espacio de oposición eso no existe y las elecciones demostraron que eso no existe y el principal elemento para evaluar cuál es la situación de una fuerza política es la extrapolación del último resultado electoral pero aparte de la extrapolación del último resultado electoral están eh ya situaciones en las que que podemos que podemos abordar en el futuro con con datos e informaciones eh importantes entonces yo no veo condiciones para eso pero eso depende eso depende de los partidos políticos eso depende de los partidos políticos del propio PRM el propio PRM el presidente Abinader lamentablemente confía poco en la política en la política y en los políticos fíjense que sus funcionarios no son políticos los que están en funciones importantes salvo raras excepciones y los que mejores resultados hasta ahora sin embargo han estado dando son precisamente los políticos porque el funcionario los funcionarios que uno ve con mejor desempeño son políticos los otros eh yo no lo veo yo 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 no yo no veo qué tan gran cosa están haciendo para 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 estar en el gobierno no veo qué tan gran cosa están haciendo pero el presidente no confía mucho en en el dirigente político para confiarle un cargo importante él no confía mucho en eso es un error de él es un error oiga la hora de la hora cuando le lleguen sus tiempos difíciles y les van a llegar porque él no está administrando otra cosa que una crisis con muy buenas intenciones pero una crisis no sé una crisis no no solo es con intenciones él tiene muy buenas intenciones y el hombre está fajado plenamente 24 7 tratando de hacerlo mejor pero con recursos muy limitados miren ahora tenemos el sistema de salud prácticamente colapsado prácticamente colapsado no hay oxígeno además de que de que de que se ha disparado hay una escasez de oxígeno hay una escasez de cama el gobierno que desde que llegó ha estado maquillando las muertes por por el COVID entendiendo que bueno nosotros tenemos que presentar menos muertos que la administración anterior etcétera pretendió siempre meter los muertos por por debajo de la mesa y ocultar los muertos y la haciendo prácticamente las estadísticas que que ofrece sobre la muerte del COVID poco confiable el ha tornado muy poco muy poco confiable pero sabemos que se está muriendo mucha gente por por la situación esta que se está presentando con con el COVID entonces a la hora de la hora lo que van a defender el gobierno del presidente Abinader son los políticos eso mismo que eso mismo que para él no son muy confiables eso mismo que para él no son muy confiables son los que van a defender su su gobierno entonces si nos ponemos de tonto y seguimos una agenda que eh que que está trazada para eh que gente que de otra manera no tendría oportunidad de tener chance para 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 no tienen no tienen liderazgo eh no se han fajado tampoco a hacer un trabajo político eh vendríamos a caer en manos de la de la improvisación tengo tengo realmente esperanza de que de que nosotros nunca lleguemos a situaciones como esta tan penosa que estamos eh presenciando en en otros países cambio y fuera pues as